Y llega el momento para hablar de pareja, hablar de relaciones, hablar de cómo crecer juntos y seguir enamorados, esto es continuidad de este tema que ya habíamos tratado con nuestro invitado Andrés García, él es psicoterapeuta, a quien le damos nuevamente la bienvenida para seguir hablando de esto. Andrés, qué rico que estamos aquí compartiendo nuevamente y qué rico poner en contexto a nuestros clientes de ese tema que estuvimos hablando y que hoy seguimos dando continuidad. Muchas gracias por la invitación, este tema es fantástico porque nos permite observar la relación y darnos cuenta qué está pasando dentro de la relación y nos permite crecer juntos, como lo decía Juan Pablo. Un poco es cuando quieres hacer una remodelación en tu casa e invitas al ingeniero, al arquitecto y el arquitecto apenas va a empezar a hacer la remodelación, te dice, bueno, hay una falla estructural, realmente tú querías solamente una remodelación sencilla, pero cuando quitan algunos cuadros hay fisuras, hay cosas graves. Sorpresitas. Exacto, hay sorpresitas que de pronto necesitas solucionar primero y es un poco la conclusión de la sesión pasada y es que primero tenemos que observarnos al interior cuál es la perspectiva que nosotros estamos teniendo sobre la relación antes de continuar en ese acuerdo de pareja. Muy bien, la línea telefónica 604-268-6030 está abierta en este momento y si usted nos quiere contar cuál es su secreto para tener el amor activo con su pareja, es el momento en que usted puede llamarnos, lo puede compartir y si tiene alguna pregunta para el profesional, por supuesto la puede hacer. Sí, yo ya entendí que debo conocerme en mi interior, saber cuáles son las dificultades, de saber qué debo mejorar y después de esto yo hago ese propósito de encargarme de mí misma, pero si voy a donde el otro y el otro no se ha querido encargar de él y de sus situaciones y uno empieza a ver como que yo ya hice como mi parte, pero tú no has hecho la tuya, ahí uno cómo hace para llegar a ese punto medio porque eso solamente es una decisión de uno, querer llegar, solucionar los arreglitos internos. Claro, ese tema es bien importante porque a veces como parejas queremos controlar al otro y queremos un poco transformar su vida y eso no es posible, hay que comprender que no somos el terapeuta en una relación, es muy difícil acompañar al otro porque nos proyectamos constantemente, entonces hay que tener esa claridad. Una vez que hemos evolucionado en nuestro proceso interior y hemos avanzado, tenemos una conciencia, no somos perfectos, pero tenemos conciencia sobre nuestros propios asuntos, lo mejor que podemos hacer es inspirar a nuestra pareja a que avance en su proceso de evolución interior. Una vez que lo inspiramos y que lo acompañamos en su proceso es lo máximo que podemos hacer, hay muchas cosas que no podemos controlar en la vida, no podemos controlar el tiempo, el espacio, no podemos controlar la mente de nuestra pareja y más allá de inspirarlos no hay mucho que podamos hacer, llega un punto donde tenemos que tomar una decisión si continuar o no continuar en la relación también, eso es clave también ahí, tener la conciencia de cierto límite. Muy bien, la vez pasada estamos hablando de algunos puntos que nos permitían conocer y saber cómo expandir el amor, partiendo desde la individualidad y otros puntos que vale la pena como que recordemos y también que profundicemos como un poquito. Claro que sí, bueno digamos que una vez que vamos a hacer esa valoración de la casa para la remodelación que queremos hacer, primero tenemos que hacer conciencia de esa evolución interior y una vez que hacemos conciencia de esa evolución interior empezamos a crecer como pareja, una buena persona es una buena oportunidad, cuando somos buenas personas tenemos una mejor relación en pareja. Lo segundo sería el perdón y la compasión, somos seres imperfectos que estamos evolucionando constantemente, así que tener la conciencia de esa imperfección nos permite ser más comprensivos en la relación, nos permite acompañar al otro no tanto desde el castigo sino desde el amor, desde la compasión. Lo tercero es la comunicación y la comunicación implica tener en cuenta que la expresión de lo que el otro quiere decir, incluso de lo que le afecta en la relación, tiene una carga emocional que normalmente debe salir antes de que la comunicación sea objetiva, ¿qué quiere decir eso? Normalmente creemos que los momentos en los que tenemos que hablar es un momento de confrontación en el que tenemos que establecer una lucha para ver quién va a ganar y eso pasa mucho en las relaciones, a veces lo mejor que puedes hacer es escuchar a la persona y después de escucharla dejar más o menos tres días en silencio, sintiéndose agradecido por lo que te dijo y una vez que baja la carga emocional empezamos a dar la respuesta también a eso que está pasando. Tres días anotado. Normalmente son tres días. Ese es un truco impresionante, no te imaginas lo poderoso que es. O sea, yo lo voy a escuchar a él, todo lo que tenga que decir y yo, ni mu, ni mu, espero tres días, me desahogo internamente, espero los tres días y ahí sí expongo lo que quiero sentir. Exactamente. Tres días, Juan Pablo. Es un reto, pero sabes que lo potente de esto es que lo que el otro te quiere decir realmente lo está sintiendo desde su percepción y cuando se desahoga con todo eso que quiere decir, está tal vez esperando una respuesta y ahí puede empezar la confrontación. Cuando simplemente escuchas, entiendes que es su sentir y le permites que explore ese sentir, él ya lo sacó, ya lo exploró, dejas un tiempo para que él lo explore y tú también le vas dando un contenido dentro de ti y vas sintiendo y a veces tú tienes una respuesta y un argumento por qué está pasando eso, pero cuando pasan los tres días, tú tuviste tiempo para pensar, ve y si yo cambio ese aspecto que me está pidiendo, si lo hago mejor también. Por todas las emociones. Exactamente. Muy bien, tenemos llamadas ahora, María Herrera desde Aranjuez, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo amanecieron en mi casa? ¿Va a ir la salsa? ¡Ey! ¡Eso! ¡Claro que sí! Mis nietos, mis nietos. Los nietos también. Porque yo ya estoy muy hechita para eso. Ay, hoy. ¿Cómo amanecieron mis tesoros hermosos, preciosos? Muy bien, María. Muy, muy, muy bien, cargados de muy bonita energía, igual que la tuya, porque siempre nos mandas con esos abrazos y esos besos. Hay muchas bendiciones porque se ven hermosos, el programa de ayer estuvo hermoso, yo estuve llamando para darle unos consejos referente al pimentón, pero no pude, pero bueno, otro día será. Denos consejos entonces hoy. Quiero felicitarlos por este programa tan hermoso. Yo quiero preguntarle al invitado que él está hablando de cuando hay un fallecimiento en la casa. Yo tuve cinco fallecimientos de cinco hijos, pero uno de ellos me impactó mucho. Todavía no he podido, ya son como treinta y pico de años, y no he podido sacarlo de mi mente, ni de mi corazón. Yo el hijo mayor, yo quiero que él, en su bondad y en su buen corazón y en su belleza interior que tiene él, me diga qué pasa, porque los otros los recuerdo con amor, los recuerdo con cariño y todo eso, pero es una amargura que yo no me puedo, yo no sé por qué. Y tenía 19 años y el otro tenía 18. La muchacha se me murió de un cáncer en el hígado de 23 años, dos pequeñitos, son cinco, después se me mató una nieta de 20 años. Y eso, pues, lo que es esa niña y mi hijo mayor, es una amargura que yo llevo en mi corazón y lo tengo que llevar guardado, porque no me pueden ver llorar el esporo, porque ya están llorando, ya están llorando, porque están llorando, porque como él, yo no sé, pero a mí sí, los otros los llevo así más o menos, pero esto, 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 yo no he podido. María, te abrazamos desde acá, desde mi parque, tu casa, sabes que te queremos mucho, te acompañamos en este proceso que ya lleva estos años, pero hoy lo estás exponiendo, eres muy valiente, porque no todo el mundo, pues, cuenta su historia, pero sabes que con todo el corazón y con todo, con toda esta energía bonita que tenemos acá, que tú siempre nos llamas a darnos esos abrazos y esos mensajes bonitos, hoy te decimos, te estamos acompañando y hoy le vamos a pedir a Andrés si le podemos contestar algo. Listo, María, un beso y un abrazo gigante. Un abrazo también muy grande. Chao, María, muchas gracias. María, qué bueno que nos, que abres tu corazón para expresar esto que estás sintiendo, es una oportunidad para comprender y para conectar también con nuestra vulnerabilidad. Tal vez en otra etapa evolutiva del ser humano tengamos la capacidad de comprender la muerte como algo tan natural que no genere un dolor por tanto tiempo, pero no estamos en ese momento y somos muy sensibles a esa idea de la muerte de alguien que falleció. Ahora, debemos permitirnos sentir el dolor correcto y el dolor correcto es el dolor de extrañar los momentos bonitos que pasamos con esa persona que ya no vas a tener en este plano natural, pero por otro lado es muy injusto que una persona que significó algo tan hermoso y tan valioso para ti, hoy está significando dolor, así que aprendiste a honrarle desde la tristeza y desde el dolor. La invitación que quiero hacerte es empezar a honrarle desde el amor, desde la alegría, desde los recuerdos bonitos que viviste con él y con esas personas que ya partieron de este mundo. Te mando un abrazo y te acompañamos desde el corazón también. Bueno, gracias Andrés, qué bonito este mensaje, qué rico que estos espacios televisivos se conviertan en un espacio de aliento, de ayuda, con estas pequeñas frases, qué rico poder profundizar más, conocer más y tener más tiempo para todos ustedes que nos llaman y necesitan como ese mensaje. Pero siempre con algo responderemos y siempre estaremos aquí con la línea o si se vienen y nos preguntan, aquí también salimos y compartimos. Andrés, retomando un poquito entonces el tema que estamos tratando de cómo construir la relación, cómo expandir el amor, entonces veíamos, uno pues aprender desde la individualidad, es tener esa evolución interior. Exacto. Luego viene el perdón, la compasión, también tenemos la comunicación. ¿Qué otro aspecto entonces se toca? La comunicación y un poco, haciendo un paréntesis con lo que dice María, sería bueno también tener presente esa vulnerabilidad en la relación, un poquito saber que el otro es vulnerable también y en ocasiones nosotros nos proyectamos en esa vulnerabilidad con el otro, como nos desagrada sentir dolor, entonces lo proyectamos un poquito ahí y ahí empiezan algunas disputas en la relación. Cuando comprendemos que el otro es vulnerable y que se puede equivocar, tendemos a ser más compasivos. El otro punto, el cuarto punto sería la sexualidad. La sexualidad es un aspecto supremamente importante en las relaciones de pareja. La sexualidad en la medicina tradicional china la conocen como la energía espiritual sensible, imagínate ese nombre para la sexualidad. Así que cuando disfrutamos la sexualidad solamente desde el placer físico, que no está mal, está muy bien, es como si estuvieras utilizando un libro sagrado, un bolso lleno de dinero o un computador, algo importante, para subirte y poner un bombillo para matar un zancudo. Quiere decir, ¿lo puedes usar para eso? Sí, pero es muy básico para usarlo solo para eso. Entonces, cuando utilizamos la sexualidad a través del sentir, del explorar, que las mujeres tienden a tener esa capacidad de manera más natural, más sutil, la sexualidad se expande como una forma en la que nos conectamos con el otro desde el espíritu. Y eso se vuelve bellísimo, porque entonces la sexualidad no solamente es el acto de contacto que nos permite sentir placer, sino que se vuelve esa conexión espiritual a través de los sentimientos, a través de la exploración de las palabras, de la seducción, del amor. Se fortalece el amor y se vuelve un amor que no solamente pasa por el pensamiento, por las ideas que tengo sobre mi pareja, sino por la expresión natural del espíritu, que es el amor natural, es el amor en otra expresión mayor. Muchas veces lo que hacen algunas personas, no hablemos acá de hombres o mujeres, sino que castigamos el acto sexual, que puede ser ese acto de conectarse con el espíritu, pues con esa energía, con el otro, diciendo, pues no tengo ganas, no quiero, porque es que usted me hizo esto, esto y eso, aquello. Y bueno, sí, siento que eso se lo he escuchado más a las mujeres que a los hombres, porque los hombres siempre dicen, no, es que nosotros siempre estamos listos, pero nosotras nos llenamos de motivos y decimos, no, es que si yo emocionalmente, pues no estoy bien o estoy capaz de tener el acto físico como tal. ¿Cómo manejar ese equilibrio y entender que uno puede de alguna forma llegar a un punto, un medio de esta situación? Este tema es súper importante porque mira que cuando ella dice, no tengo ganas, bueno, seguramente no están pasando por el mejor hilo de la relación, creería que no, ¿verdad? Sí. Ahí hay un conflicto y eso es clave. Y por eso te digo que las mujeres de manera natural es porque la espiritualidad tiene que ver con lo femenino en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, la mujer comprende que el acto sexual no simplemente es el contacto físico y ya, sino que hay una expresión de sentimientos que abarca esa relación. Por lo tanto, primero resolvamos la disputa que tenemos. Entonces, el hombre tal vez dice, estoy listo, pero eso significa, estoy listo también significa, estoy preparado para sentir, para darme cuenta que la conexión sexual va más allá de lo físico y que tiene una sensación física maravillosa, pero que también puede tener una exploración sentimental y emocional más profunda. Entonces, ese es el punto en el que nos vinculamos. Entonces, de alguna manera, la mejor forma de expandir la sexualidad es también fortalecer lo espiritual. Increíblemente que pensamos que era todo lo opuesto, todo lo contrario. La sexualidad es energía espiritual. ¿Y cómo se fortalece lo espiritual? El espíritu se fortalece a través de los ritos que conocemos. Ahí habría una forma en la que a través de estados meditativos tú llegas a un nivel mayor de trascendencia. Eso es un tema que podemos hablar más adelante. Pero, por ahora, utilizar ritos religiosos de cualquier tipo que te permitan conectar con un estado de armonía o de tranquilidad interior te permitirá escuchar como una sensación profunda. Cuando hablamos de espiritualidad o de conectarnos del corazón, la gente me dice, Andrés, se volvió poeta. Y los pacientes me dicen, Andrés, ¿qué significa eso? Pues, que el corazón... No, cuando hablamos del corazón, estamos hablando que el corazón tiene 40 mil neuritas que se mueven, son neuronas, pero en el corazón ya hay un movimiento impresionante. Y cuando tú conectas esa energía, los estudios científicos dicen que hay una radiación que sale del corazón que mide hasta 4 kilómetros, 4 metros, perdón, porque los equipos no duran más. Hay una radiación, hay un movimiento interior a través de los sentidos y el cuerpo que conecta con el espíritu. Entonces, buscar por ahora rituales, por ejemplo, un momento de gratitud en la mañana, un momento de gratitud en la noche, una pequeña oración, lo que quieras hacer, pero conectar con la espiritualidad va a ayudar a que la sexualidad sea más fuerte. Muy bien, y si queremos seguirte en las redes sociales, si queremos, yo sé que estás trabajando también mucho esos temas y otros, ¿dónde te podemos contactar? Si hay una persona que en este momento requiera del servicio de la psicología y eso, ¿cómo lo puede hacer? Claro que sí, estamos en Instagram y en Facebook, estamos como a... Andrés García, terapeuta, y el teléfono es 350 619 8860.